Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos que les vamos mostrando dentro de lo que es esto que hemos llamado Personajes de la Sierra Nevada a través de Garco Producciones, en donde pues les vamos presentando para aquellos que no nos han visto anteriormente pues parte de lo que son algunas de las personas que han emprendido algún negocio para aquellas profesionistas que de alguna manera también a través de la actividad que realizan pues han representado a su municipio, recuerden que les vamos mostrando ahí una serie de videos con diferentes temáticas para que pues ustedes vayan conociendo todo lo que ofrece esta zona de Lista Popón. Quédense con nosotros, iniciamos. Bueno, pues como ustedes pueden ver a través de las imágenes aquí, pues estamos dentro de lo que es una cafetería que prácticamente pues aquí con Michelle pues tiene pocos meses de haberla pues iniciado dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo por lo que pues prácticamente está emprendiendo dentro de lo que es esta área y pues para lo cual pues antes de entrar de lleno ahí en cuestión de lo que nos vayas a comentar a lo largo de estos minutitos, pues te agradezco el que nos brindes este espacio de nueva cuenta, porque pues hay que comentarlo también, tuvimos por ahí algunas fallas técnicas, pero pues andamos por aquí nuevamente con Michelle para que conozcan parte de lo que nos ofrece a través de esta su cafetería, de la cual pues te pregunto por supuesto también para que nos comentes y vayan conociendo un poco más acerca del por qué el haber pues abierto este tipo de cafetería, porque también ahorita van a ir conociendo que no es algo como que de lo que comúnmente encontramos, sino que pues es algo también diferente dentro de lo que es esta zona, entonces pues a ver si nos puedes ir comentando ahí parte de tu inquietud, del por qué iniciar en esta área de lo que es el tema de cafeterías. Sí, bueno, primero que nada pues agradecer el tiempo que nos han dado para que más gente conozca acerca de nuestra cafetería, mi nombre es Michelle, yo soy originaria de San Luis Potosí, hace como medio año nos venimos aquí a vivir a Puebla, a Huejot 5 y pues siempre he tenido esta, había tenido esta espinita como de tener mi propia cafetería, yo estudié enfermería, pero a lo largo de los últimos años empecé el gusto por el café, empecé visitando varias cafeterías allá en San Luis Potosí, conocí baristas que me pues estuvieron platicando acerca de cómo es tener una cafetería, cómo es pues todo el tema del café, que pues sí es un mundo, hay mucho detrás de una taza de café, los productores, el cómo sé, todo esto, pues diferentes tipos y pues me empezó a gustar, tomé algunos cursos y pues de ahí inició como pues ese gusto y las ganas de tener mi propia cafetería, entonces pues por este momento puse un stand-by a la enfermería y pues decidí emprender, pues ya que me vine a otro estado, dije pues lo vamos a intentar, entonces pues tengo poquitos meses de que empecé, mi cafetería se llama Hanok, está inspirada un poco en la cultura coreana, en Corea hay una villa que se llama Hanok, entonces de ahí es el nombre, es característico por tener esas casitas en forma como de templos, entonces pues me gustó y dije pues vamos a combinar las dos cosas que me gustan, me gusta el café, me gusta Corea y dije pues vamos a emprender esta nueva cafetería. Bueno pues ahí tienen parte de lo que es la historia, esa inquietud de poder iniciar un negocio y también por supuesto pues aquí dentro de lo que es el municipio, así como ella pues seguramente habrá muchas otras personas que seguramente pues han hecho ya de Huaxotzingo, en tu caso apenas algunos meses, pues lo que es su segundo hogar y qué bueno que también con esa pues disposición de querer iniciar algo y en este caso pues dentro de lo que es esta área del café que pues prácticamente para esta temporada que ya va iniciando un poquito de los fríos, los aires y las lluvias todavía continúan, pues venir a tomarse un cafecito dentro de lo que es aquí en este nuevo negocio que es Cafetería Hanok, que ya nos comentaba ahí parte del por qué el nombre, así es que pues tienen esa nueva opción por acá, que ahorita en unos minutitos más pues también les vamos a dar a conocer en dónde se encuentran básicamente y con los horarios, pero antes de entrar de lleno pues como ustedes pueden ver, pues dentro de lo que es el área de alimentos y bebidas, pues ahí a ver si nos puedes comentar también qué es lo que ofreces dentro de lo que es tu cafetería, cuáles son algunos de los alimentos también principalmente que pues me imagino y por lo que hemos visto no solamente es algo pues de lo que normalmente encontramos en una cafetería, sino que ofreces diferentes opciones para la gente, coméntanos allá acerca de ello, de los alimentos. Sí, bueno dentro de nuestro menú ofrecemos como comida baguettes y sándwiches y aparte tenemos la parte de la cultura coreana, tenemos ramen de diferentes tipos, sabores y marcas que pues hasta ahorita han sido muy solicitados, creo que es una experiencia nueva para la gente que no conoce o que ya lo conocen y les gusta, entonces pues eso lo tenemos dentro de nuestro menú y dentro de las bebidas pues tenemos sí una gran variedad, tenemos bebidas a base de café, como las tradicionales, el espresso, americanos, capuchinos, látex, tenemos bebidas especiales con café que es con jugo de naranja y agua tónica y también tenemos bebidas que no llevan café como el matcha, taro y bebidas con fresa, entonces pues ahí hay un poquito de variedad para los que a veces también no les gusta mucho el café, tenemos otras opciones y ahorita por temporada tenemos nuestra bebida que es un latte con jarabe de calabaza que es la bebida de temporada, pues por estos meses de octubre. Claro, muy bien, bueno pues ya nos comentabas, hay parte de lo que son los principales alimentos y bebidas dentro de lo que es, pues aquí de lo que ofreces, pero pues digamos dentro de estos meses como has visto tú el gusto de la gente, digamos de esta zona, qué es lo que más te han solicitado, aparte de lo que ya comentabas ahí del ramen dentro de lo que es este, pues el área coreana, que también ofreces. Sí, yo creo que ahorita lo que más solicitan es el ramen y bebidas con café, por ejemplo en mocha, que es lo que como que más les gusta, el taro y el matcha, entonces eso también como que les llaman un poquito más la atención y también ahorita, pues aprovechando para mencionar, todos los viernes tenemos también promoción, tenemos un buffet de pan en compañía de la panadería Reina, desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche incluye una bebida y todo el pan pues que se puedan comer. Muy bien, y algo que no puede faltar también están los postres, ¿no? Ahorita tenemos en nuestro menú, tenemos los waffles estilo taiyaki, que son waffles en forma de pescaditos, tenemos croissants, rellenos, tenemos pastel de chocolate, tenemos un postre de temporada que va cambiando cada mes, ahorita por ejemplo tenemos flan horneado y ahorita lo nuevo que metimos a nuestro menú son los crofles, que son también característicos un poquito en cafeterías coreanas, es una combinación de el croissant, la masa del croissant y en la wafflera, entonces si les gustan los croissants, los waffles, pues es una muy buena opción. Pues definitivamente que hay una gran variedad para aquellas personas que les gusta el café, les gusta pues degustar un buen postre, en este caso también conocer toda la variedad que ofrecen, pues es bastante amplia, así es que pues ya tienen ahí una muy buena opción, porque pues aparte dentro de lo que es el lugar, ya ustedes han ido conociendo algunas de las imágenes de lo que es aquí el espacio y pues para ello, aparte hemos visto que tienes ahí una muy buena colección de libros, pues no solamente pueden venir a degustar de un cafecito o un postre, sino que también pueden echarse una leidita de algunos de los clásicos, por ahí nos comentabas, más o menos de cuáles, qué tipo de libros pueden aquí encontrar y obviamente pues venir a echarse esa leidita, porque hay algunos libros que veo, están un poquito gruesos, tal vez como para unas tres, cuatro visitas, pero otros están más delgaditos, a ver, coméntanos ahí también. Sí, pues ahorita tenemos un poquito de variedad, la verdad no tenemos bastantes, pero sí tenemos un poquito de variedad, pueden encontrar libros como El diario de Ana Frank, Los hornos de Hitler, Viaje al centro de la tierra, algunos son novelas, algunos son un poco psicológicos, pero pues sí, están muy muy interesantes, la verdad yo sí se los recomiendo, por si les gusta la lectura, pues sí, son muy buenos libros. Bueno, pues ya tienen también una más de las ideas, el por qué venir aquí a Cafetería Hanuk y para ello, pues obviamente, hay que darles a conocer en dónde te encuentran, coméntanos ahí dentro de lo que es ese tema, qué días abres, qué horarios manejas, aparte del que ya comentabas hace un momento con el tema del buffet, los días viernes, que prácticamente pues es desde muy tempranas horas, para aquellos quienes madrugan o van al trabajo, pueden pasar desde las ocho, echarse su cafecito y su pano, hay hasta donde aguanten, pero en general, coméntanos ahí cuáles son los horarios de Cafetería Hanuk. Sí, bueno, ahorita nos ubicamos en la Plaza Divina Voluntad, se ubica en Avenida Ignacio Allende 317, nosotros nos ubicamos en el Local 4, estamos a una cuadra del Verificentro o una cuadra de la Normal, entonces pues se nos pueden ubicar un poquito más por esos, y ahorita estamos abriendo lunes, martes y jueves de 12 a 8, el viernes pues como ya lo mencionaba de 8 a 8 de la noche, y los sábados abrimos de 3 de la tarde a 8 de la noche, ahorita por el momento los miércoles y domingos pues no abrimos. Bueno, pues muy bien, ahí tienen la información para que visiten Cafetería Jano, ya lo comentaba ahí Michelle, dentro de lo que es muy cerca de la Normal, el camino que va en dirección al aeropuerto, que es un lugar, una nueva plaza también relativamente bastante conocida, porque es un camino que muchos toman para sus diferentes trabajos, incluso pues pueden llegar ahí mediante transporte público, así es que pues no hay ningún pierde para que puedan visitar aquí Cafetería Jano. Y bueno, pues por último también nos gustaría ahí que nos hiciera la invitación, bueno, más que nada para aquellas personas que de alguna manera pues se encuentran dentro de lo que es aquí el municipio o en algunas de las unidades habitacionales, también pues me parece que cuentas con el servicio de servicio a domicilio, mediante algunas plataformas, coméntanos también ahí acerca de ello para pues ir concluyendo aquí con esta plática amena dentro de lo que es pues también un rico café y un buen postre. Sí, pues los invitamos a que nos visiten en la dirección que ya les había dicho hace un momento, si les gusta leer, si les gusta el café, si les gusta la cultura coreana o les da curiosidad de conocerla, pues yo creo que es un buen lugar para que vengan, tomen su café, su ramen o su postre, y igual si les gusta venir solos para un ratito a leer o si les gusta venir con sus amigos, también pueden venir aquí a estudiar, trabajar en su computadora, entonces pues es un espacio abierto para que pues todos puedan disfrutar. También pues en caso de que no puedan venir, contamos con servicio a domicilio a través de nuestros amigos de Tu Compra Veloz, ellos son unos repartidores de aquí de Huejotzingo, entonces tienen varias zonas a donde van y llevan el pedido, o nos pueden encontrar también a través de redes sociales en Facebook como Jano Cafetería o Instagram como Jano Cafetería. Claro, muy importante en la actualidad lo de las redes sociales para que pues también ahí vayan siguiendo pues todo lo que comparte porque pues ya en general pues hay momentos, hace unos días también sacaban una promoción y me imagino que normalmente van a ir pues ahí compartiendo en redes sociales para que la gente conozca y tenga la oportunidad por aquí de visitarlos. Entonces, pues ahí tienen toda la información completa dentro de lo que es esta cafetería Jano, aquí en el municipio, en la cabecera municipal de Huejotzingo, para que pues se vengan ahí con los amigos o como comentaba aquí Michelle, pues ahí un ratito para leer, para realizar alguna actividad escolar tal vez o incluso pues ahí con la novia, la familia para que pues disfruten de la gran variedad que aquí les ofrecen. Y bueno, pues te agradecemos nuevamente el espacio para pues compartir parte de lo que es aquí tu negocio y por supuesto ahí hacerles la invitación para que pues sigan esta serie de videos que les van mostrando y que conozcan dentro de las diferentes zonas de lo que es el Iztapopo con esto que hemos llamado los personajes de la Sierra Nevada. Sigan Garco Producciones para que conozcan pues parte de lo que les vamos compartiendo a través por supuesto de lo que ya comentábamos hace un momento de lo que son redes sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Gracias.